Bueno, cuando te pensabas que estabas grabando y realmente no estabas grabando porque no se ha grabado tu audio y porque el OBS pues te ha troleado un poquito ¡Gente! ¿Qué tal y cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a lo que es un vídeo pues un poquito para hablar, ¿no? Con vosotros y para que me dejéis en los comentarios qué pensáis sobre este personaje Sí, sé que estamos en defensa, sí, sé que la miniatura pone knock y todo eso Ahora jugaremos con ella, pero lo que quería comentar, realmente este vídeo va dedicado al operador o a la operadora, mejor dicho, knock Porque hace unos dos días o así, bueno, prácticamente dos días, no creo ni que haya cumplido el tema en los dos días el directo Hice un directo en YouTube, en mi canal de YouTube, el cual podéis ir a verlo y que estará apareciendo ahora mismo en pantalla Donde centralmente es la última partida, por cierto, voy a poner el aire porque yo centralmente no me quiero morir de calor Ah, también, una cosa que tengo que deciros, estamos en partida rápida, estamos en el mapa de rascacielos y en asegurar la zona No sé el por qué, realmente, más que nada porque no tengo tiempo para grabar, ¿vale? Justo tengo que grabar este vídeo, editarlo y subirlo a YouTube instantáneo porque no tengo tiempo Acabo de venir del instituto y me tengo que ir ya prácticamente Así que no tengo tiempo para jugar un arranque, editar y todo eso, ¿no? Pero bueno, sinceramente quería comentar el tema de este personaje, por cierto, ahora mismo Para que la gente diga, Pablo, empiezas en defensa cuando el vídeo trata sobre Nock Ahora mismo vais a ver un clip donde vais a ver perfectamente a lo que me refiero con este personaje Y a lo que quiero llegar, con que este operador es un operador muy bueno Un operador que no utiliza a la gente, pero para hacer emboscada, para sobre todo matar a esos rammers Para pillarles, pues, por así decirlo, por atrás y que ellos prácticamente no se den cuenta Me moló mucho, digo, tío, está roto este personaje solamente por el tema de que puedes ir a cazar a los rammers Y por ejemplo, aquí, bueno, vais a ver el clip y demás Por ejemplo, la live estaba encuadrado, yo puse por pilar, por pilar, por mármol Y literalmente no me escuchó porque tenía la habilidad puesta, ¿no? Y es, y eso a lo que me refiero, el sigilo que puedes llegar a tener con ese personaje Es muy, pero que muy tocho, sobre todo porque, claro, cuando activas la habilidad No, no te escuchan, ¿sabes? Entonces, es porque, es por lo que os digo que este personaje es tan, está tan bien La verdad, voy a, voy a utilizarlo un poquito más, sobre todo para jugar el solo Q y demás Yo creo que es un personaje muy, pero que muy bueno Y sobre todo para eso, ¿no? Para ir en sigilo, para jugar solo Q, para, eh, no tener que depender O no tener que, eh, bueno, como digo, depender de una persona O depender de alguien de tu equipo para ganar o perder la ronda Para llevarte una kill, ¿no? Y es por lo que me gusta tanto, pero bueno, no me voy a entender más Y os voy a dejar el clip ahora mismo Bastante, sinceramente Vale Vale Vale, Sebastián, ¿qué tal que buscamos? Vale, tengo un fuego, que la haré, ¿no? Voy a desaparecer ¿Qué pasa? 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 Activo reductor de presencia No que es un operador Ford, eh Oh Mana Muy bien, servers Info Yana, info Vamos Ese bueno, como bien habéis visto, la verdad Es que es una tremenda pasada, tío No sé, me moló mucho el personaje, tío Porque es lo que os digo, tío Sobre todo el sigilo ese que tiene Es que literalmente te baja por una escalera Te puse a un pasillo Y tú, no estás ahí, por ejemplo Estás mirando otro lado Y es que te pilla y te mete un chusto de la hostia Porque es que, y más si te va agachada Yo ya ni te lo cuento, claro Como el tema de la habilidad te reduce el tema del sonido Cuando andas, no cuando corres Porque si fuese cuando corres ya estaría Chetísima Pero cuando andas Te reduce mucho el sonido Mira, paso de De perder el tiempo aquí, la verdad Entonces, claro, cuando Cuando tú andas con el personaje Con no, como te reduce el sonido Tú puedes pillarle La espalda de una manera Por cierto, he hecho la rotación mal Ahora que me doy cuenta He hecho la rotación mal, tío Ok Y no puedo refuerzar porque no hay más refuerzos, ¿no? Pues vale Pues se nos ha complicado Ok Vale Pues vamos a ver Pues vamos a ver que puedes hacer, ¿no? Y lo he dicho Ese tipo de jugadas Me molaron mucho, tío Con el personaje, tío Uy Casi me lo hacía, tío Casi me lo hacía, bro Casi me lo hacía Estaba haciendo rap el pavo, tío Me pensaba que iba a estar campeando La ventana, la verdad Me pensaba que iba a estar campeando la ventana Y que no se iba a esperar que le bajase, ¿no? Pero bueno Como bien habéis visto No sé, tío Es un operador diferente O sea, sí que es cierto que no Wow Sí que es cierto que no Que es un operador que no se ha utilizado mucho realmente No es un operador que ha destacado Ni muchísimo menos De hecho Tiene un armamento malo ¿Vale? La FMG no me termina de convencer Pero el tema de la habilidad Me parece una habilidad súper buena, tío Sí que es cierto que para lo que es este juego Y para lo que está hecho A ver No termina de ser el mejor personaje del mundo, ¿no? Porque sobre todo este juego Necesitas jugar O necesitas tener el juego ese en equipo, ¿no? Prácticamente Uf Nastrae Bueno, es lo que hay El juego en equipo En este juego es prácticamente Pues esencial, ¿no? Y es Y como digo Te da una ronda, ¿no? Es lo que decide Darte una ronda O no Tío, ¿qué pasa con este? Mira, voy a silenciar todo Porque sinceramente Hablar Y ver Cómo comentan, tío O ver lo que están escribiendo Lo que sea Me raya mucho No sé si a vosotros os pasa Vamos a coger unos Anouk Y a ver si no podemos hacer una jugada Como la que nos hicimos ese día Porque es lo que os digo Sobre todo para Pillar de imprevisto A la gente que está ir reforzando A los ramers Sobre todo a los ramers, tío Me impresionó mucho Porque realmente es que Si tú sabes Dónde está el ramer Por ejemplo En cuadrado Que era donde estaba Esta Libby Tú te vas por atrás, bro Y el pavo Y el pavo Como no tenga un ojo detrás Es que no te va a ver Ni te va a escuchar Porque es que literalmente No se escucha Cuando la tienes literalmente Atrás Atrás de ti Pero a lo que es Dos metros ¿Sabes? La tienes que tener muy cerca Para escucharla Con la habilidad puesta Lógicamente, ¿no? Entonces Yo lo que recomiendo Sobre todo con este personaje Es que sea como una cabina 2.0 ¿No? Que utilices O que te muevas Cuando tengas La habilidad disponible Para que Bueno Para que no te escuchen Realmente Y para que Puedas pillarle Por la espalda Por la espalda ¿Sabes? Por la espalda Sin ningún tipo de problema A los ramers Y a la gente De punto Es que es lo que os digo Como he comentado El tema de utilizar A este personaje Sin la habilidad Y a lo mejor Ir a cargarte Un ramer Que 100% ahí Necesitas el sonido Y el sonido En este videojuego Es una cosa muy importante También Ahí puedes Flojear Flojear un poquito Este personaje ¿No? Porque Claro En cuanto Andas O corres Con la Sin la habilidad puesta Pues lógicamente Se escucha como un operador Normal ¿No? Entonces Se te puede liar Ahí bastante ¿No? Pero Es como Es como he dicho Es como cabina 2.0 Este personaje Pero en ataque ¿Sabes? Yo recomiendo Siempre con cabina Moverse Cuando estáis Romeando Lógicamente Cuando estáis Dentro de punto No Lógico Pero cuando estáis Romeando con cabina Porque es un operador El ramer Por así decirlo Es un operador Que tiene que estar O necesita estar Fuera de punto Porque es donde Por así decirlo Más partido Le vas a sacar A la habilidad Y al personaje Yo recomiendo Siempre Utilizar La habilidad Tipo Moverse Con la habilidad puesta Si no tienes La habilidad disponible No te muevas ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tampoco Es que tarde mucho En recargar La habilidad Que eso es una cosa Buena también ¿Sabes? Así que no sé Tío Déjame en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Nok? Si realmente La veis como un Personaje bueno Como un operador malo Que Si le mejoraríais algo Si le tocaríais algo Yo A ver Lo único que le tocaría A este personaje Si os soy sincero Es el tema del armamento Como comentaba antes El armamento Este personaje Me parece nefasto Es que Es como que La FMG No pega para nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que La FMG de Smoke En este operador ¿Qué pinta? No sé Son cosas mías A lo mejor Vosotros podéis Opinar otra cosa Totalmente distinta Que como digo Es respetable Y para eso Hago este tipo de vídeo Para que me dejéis En los comentarios Pues lo que pensáis Pero sobre todo Es eso Es como que No le veo el sentido Este arma A este personaje En concreto ¿Me entendéis? No sé Bro En serio Nadie pasa por esa puerta Tío En serio Estaba el tachán Que hay Y nadie pasa por esa puerta Bro De verdad Me lo estás contando Es que no me lo creo Tío Ya llega un punto En que esto Wow Esto pasa por estar comentando Tío Esto pasa por estar comentando Y me pasa por Por listo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Confío en mis compañeros En que Saquen la ronda Para adelante También digo que al bla Pero le van a salir Por la puerta Lo más seguro Y se va a comer Un buen Un buen Un buen Como ha pasado Con el vigil Buena Buena No la verdad es que Me dificulta bastante Tío Y fíjate que ya llevo tiempo Comentando Subiendo vídeos De héroes Y demás Pero And your left Blabber One more Nice And your right Blabber Eh Así que eso tío No sé Me dificulta mucho Comentar a la vez Que juego Te lo juro Es como algo No A tu derecha Bueno A tu derecha Madre mía Madre mía De dios Pero el blabber Que hace Pero vamos a ver Vamos a ver una cosa Que todavía perdemos Madre mía Del señor Vale venga La siguiente ronda Voy a jugar más En serio con knock Porque sinceramente Quiero enseñarla un poquito Y tengo ganas De jugar con ella Más que nada Porque es algo distinto Sabes Y como he dicho Yo personalmente No la utilizo Mucho La verdad Porque Como he dicho antes Es un operador De ir muy solo Sabes Es un operador De no utilizar Casi nada El tema de los drones Sino que te den la información Que no Sabes Que no tenga que depender De nadie Sabes lo que te quiero decir Esto Es realmente Lo que es knock Yo lo que le cambiaría Sería eso El tema del armamento Flojea muchísimo En el armamento De este personaje No lo sé Pero es lo que pienso yo De primeras Es lo que me viene a la cabeza Pero es que Esa FMG Como que no la veo Adecuada Para un personaje De ataque Como puede ser knock Como puede ser cualquier otro Pero es que la FMG No pinta nada En ataque Bro Que lo que vas buscando Son distancias Medias y largas Y este FMG Son distancias Medias Entre comillas Y cortas Sabes Tú con una FMG No te vas a A medirte la polla A largas distancias Con un defensor Sabes lo que te quiero decir No es lo mismo Bro No es lo mismo La Alda De maestro O yo que sé O el fusil O el fusil de asalto O la T5 De 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 Orich En este caso Y Y bueno Y lesio Que por ejemplo La 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 FMG O eso creo yo Y son los dos Y son las dos armas Oficiales Sabes Pero en el retroceso En el daño No sé La FMG La veo un arma Tío Muy flojita Tío La veo un arma Muy floja Y Y que sinceramente No No la No la pondría yo Para un Para un operador En ataque Sabes lo que te quiero decir Venga va chavales Voy a intentar Subirme arriba Tío Y pillarles Por Por la espalda A todos Voy a ver Voy a ver Que puedo hacer Con este personaje Bro Es que no quiero Entrar directamente Al punto Sabes No quiero entrar Directamente al punto Bro Voy a ver si hay aquí Un chaval Pues bueno Cogiendo Angulo o algo O algo A ver No sé hablar Te lo juro Tío No sé Cuando me Me despierto Cuando grabo Por primera vez Siempre un vídeo Tío Si parezco Un normal Hablando Te lo juro No sé Parezco Un mono Vale Pues eso Me voy a subir Para arriba Creo Aunque también Te digo una cosa No tengo drones Es que encima Tiene granadas Sabes No sé Tiene granadas Me mola mucho No sé No sé A lo mejor Es porque No la utilizo Tío Y la veo Un personaje Pues como Como decírtelo Tío En serio Estás ahí En la esquina Es que Váyatela Tío Ya no sabes Ni Wow Tío Es que Me lo olía Te lo juro Que me lo olía Tío Vale Vamos a entrar Por arriba Del todo Y vamos a bajar Poco a poco Con todo el sigilo Al mismo Vamos a ver Que podemos hacer El tema De las cámaras También Que no te vean Nada Tío Vale Aguantamos Habilidad Esto es lo que os digo Que tenéis que hacer Sabes Yo cuando recargue La habilidad entera Ahora Ahora Me muevo También os digo Llevar láser Con esto Yo creo Que no es Lo mejor Del mundo Yo creo Eso pienso Yo ¿Dónde están Mis colegas? Vale Debo a Frost Esto es lo que os digo Con el personaje Sabes Y por eso Me parece Y por eso Me parece Lo que es Y por eso Me parece Un operador Muy pero Que muy bueno Y que Os digo Os lo digo así Darle una oportunidad Porque sobre todo Para jugar Solo Q Con este personaje Os podéis hacer Cada jugada Y cuando os digo Cada jugada Es literalmente 3 kills En 2 segundos 3 segundos Entrar al punto Plantar rápido Ganar la ronda Impresionante Así que nada Ya vosotros me dejáis En los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre Knock Este personaje Que la verdad Es que siempre ha pasado Pues por un segundo plano Dejémoslo así Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero Adiós